La que doy 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 Viene ahi mono justo Ahí la vamos a buscar Buenísimo Me parece que vamos preparando la cebolla Jajaja Justo me parece que va a entrar para Para ese disquito Viene ahi Se peguen para ir a buscar a los chicos Viene ahi Viene ahi compras te felicito Te la queres dedicar a alguien Bueno Para nosotros Que siempre venimos A ver mono como va a ver ese disco Viene ahi De patita Ahi tenemos Carlito Una nutria Como se llama esto Un pato Y tres gallareta Y un tero Que vamos a comer o no vamos a comer Carlito no? A ver si se ve la nutria ahi A ver si se ve la nutria ahi Ahí viene mira Ahí viene el cachorrito Chiquitita eh Ahora vamos Estamos yendo aca A buscar un carpincho A buscar un carpi tranqui Si no Aca estamos yendo al campo Vamos a buscar el carpi Y la tarucha Aca llenámonos Los infladores Vamos a ver que tal esta bien El pan El pan El titi El titi Tenía algo, ¿no? Acá saca una taruchita, pero muy chiquita, vamos a soltarla, está acá, listo, bueno, con todo amigo, ¿no? Ahí está el carpincho. Ahí sale agua. Un poco de té, ¿no? Un cachorrón lindo. Lo llevan a los chicos para acuariar. Parece que está grande el carpincho. Viene ahí, gracias a Dios por bendecirnos con esta presa. Compa, es lo peor de la cacería, amigo. Espectacular. Nutria. Los pinchos de 80 kilos. No, no pedes 80. ¿Cuánto le pesa? ¿40 ese? 45, bueno. Limpio, te digo, mono. Allá van los chicos con el carpincho ya trozado, que se gana en la porción. Sí. … No, 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 no.